Aquí es JuanPi285 Voy a tratar en mi canal Voy a hablar de ciertas cosas Específicamente de fútbol De restablecer mi canal Les voy a comentar lo que ha sido La Copa América Centenario Y los partidos de Eurocopa 2016 También voy a hablar De las ligas De las jornadas 2016-2017 Y los próximos fichajes Cada partido Después de cada partido voy a apuntar a 100 jugadores Y decir por qué me gustó este jugador